Cambiamos de tema, subimos el telón del Real Madrid porque vaya que llevan seis días muy pero muy apretados porque fue Cádiz, fue Napoli en Champions y ahora será el Granada. Sí, este es el partido del día sábado en el Santiago Bernabéu. El DT del Real Madrid se ha quejado de esto, del calendario. No es la primera vez, pero les traigo las declaraciones. El calendario es así, dijo Ancelotti. Quiero destacar el del jueves 21 a las 21.30 en Vitoria. Va a ser bastante frío, pero es lo que hay. Creo que se podría haber jugado un poco antes porque algunos se van a Sudamérica por Navidad y esto les cortará vacaciones y descanso. No tiene sentido ese horario. Rodri, ¿tienes razón, Carleto? Bueno, yo te voy a decir una cosa, Caro. Lo mismo que dije cuando Xavi se quejó. No tienen por qué quejarse de este tipo de historias. Al final es lo que le pasa al Real Madrid, le pasa también al Alavés, que igual no se da cuenta el míster Carlo Ancelotti y que el Alavés también juega ese partido y le puede pasar al resto de los 18 equipos que enfrentan ese fin de semana y que se enfrentan entre ellos. O sea, es que a mí que el Madrid y el Barça se quejen de calendarios apretados, me parece fantástico, pues muy fácil. Que no hagan las giras de verano, que no jueguen Champions, ya está. Y así no tendrán que enfrentarse al Granada, al Betis, al Unión de Berlín, al Villarreal, al Alavés en apenas un mes, y ya está. Es así de simple. Y así, de esa forma, además, vamos a evitar más lesiones de parte de los jugadores, más cansancio por parte de los jugadores, más erosión por parte de las plantillas, y ya está. Y además las quejas públicas de Ancelotti, que van dirigidas seguramente a la Liga y a Javier Tebas, las puede elevar precisamente a nivel interno a Florentino Pérez. Y a partir de ahí, que Florentino Pérez tome cartas en el asunto y tome decisiones. Ya está. Lo mismo que tendría que hacer Xavi con Laporta, lo mismo que tendría que hacer Ximeone con Gilmarín, que, por cierto, en el caso de Ximeone con el Atlético de Madrid, es de los tres equipos españoles el que más kilómetros ha metido en los últimos meses. Porque la gira del Atlético de Madrid en verano fue de locos. Yo creo que se la sacó Florentino Pérez al Atlético de Madrid, porque se fueron desde Madrid a Corea del Sur, de Corea del Sur a México, de México a San Francisco y de San Francisco hasta España. Una barbaridad, vamos. Ahora, escúchame, Caro, el coach, el DT que decís vosotros de la White Machine, Carleto Ancelotti, que piense también, por ejemplo, que en el Sevilla o en el Atlético de Madrid hay jugadores sudamericanos. Y van a jugar el día 23. Y no a las 5 de la tarde, van a jugar a las 9 de la noche. Ese Sevilla-Atlético de Madrid del cual veníamos hablando ahora, ¿no? Es decir, esta gente también tendrá que irse de vacaciones. Al final, lógicamente, cada uno puede quejarse y puede patalear. Estar en su derecho. Al igual que está Xavi, puede patalear Carleto Ancelotti. Pero al final, eso que dice Rodrigo, escúchame, si no quieres... Es como si yo te digo que nosotros, por el cambio horario, tenemos que trabajar cada día hasta las 2 de la mañana. Si me quejo de que trabajo hasta las 2 de la mañana, me cambio compañía y no trabajo más en ESPN. Es decir, al final esto es lo que hay. Y te tienes que adaptar a lo que toca. ¿Qué quiere? ¿Que el 21 de diciembre va a hacer mucho frío en Vitoria? O sea, pues nada, llamamos a la Agencia Española de Meteorología y que cambien el tiempo. Que metan un microclima y que haga calor. ¿Qué quieres que te diga? Es que da igual, porque si en vez de en Vitoria se juegan las palmas, se quejaría de que hay 2 horas en media de río. Y ahí hace bastante más calor que en Vitoria. Es que no sé, no entiendo. Siento que están hablando de niños malcriados quejándose. Sí, es que lo son. Pero parece niño malcriado. No, no, pero es el papá de los niños. A ver, yo no quiero decir que todos los futbolistas sean malcriados, ni mucho menos. Pero sí que es verdad. Y yo entiendo lo que dice Ancelotti. Es decir, los jugadores, cuanto más cuidados estén, más rendimiento, mejor rendimiento van a dar, lógicamente. A mí, un entrenador profesional o más de uno, siempre me ha dicho que los futbolistas son como los bebés. Y tienen que comer, tienen que hidratarse y tienen que descansar como si fueran recién nacidos. Es decir, dormir mucho, hidratarse mucho y comer lo necesario. Y está claro que jugar a menos 2 grados a las 9 y media de la noche, un 23, un 21 de diciembre a lo mejor, no es lo mejor. Pero a que cuando llega la nómina a final de mes, llegan los millones, todo el mundo en sus casas están contentos. Pues esos millones salen de jugar esas horas. Como para que les pongan el boxeo. El precio de la fama. Así que, a quejarse para después. Bueno, el Real Madrid entrenó y además de trabajos de carrera, Bellingham no fue parte de ese entrenamiento con sus compañeros. ¡Ay! Sí, sí. ¡Ay, ay, ay! Que la semana pasada fue el jugador más valioso de ese partido de Champions ante el Napoli. Pero Ancelotti ha dicho que jugará, que jugará ante el Granada. Le creemos, Rodri. Sí, 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 no, no, claro, porque ahí está, de hecho, que está incluido dentro de la lista de convocados, en la cual, por cierto, vuelve otra vez, quepa. El resto de los lesionados siguen todos igual, pero sí que es cierto que en el caso de Bellingham, nosotros ya lo contamos aquí en este segmento de la Liga al Día, que lo que se va a llevar a cabo con Bellingham es un tratamiento conservador por parte de los servicios médicos del Real Madrid. En su día, a nosotros nos llegó la opción de que lo mejor era una operación y veremos a ver si finalmente se opera o no. Pero el tratamiento conservador es el que están llevando a cabo con Bellingham, que es un hombro que no ha dado, o sea, que ha dado ya anteriormente algún que otro susto al jugador inglés y que en esta ocasión, pues teniendo en cuenta que Brahim, seguramente, tal y como contaron los compañeros de The Athletic, va a tener que someterse al quirófano. Sabiendo un poco lo que pasa con el resto de los lesionados, etc., pues Bellingham y el Real Madrid prefieren de momento tirar de ese tratamiento conservador para poder jugar mañana y para poder jugar con el resto de partidos, porque era lo que le faltaba ahora al Real Madrid. El hecho de que, por ejemplo, visto lo visto, con la lesión de Viricius, con Mavinga, Xoomeni, etc., 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 que encima le faltará a Bellingham, que es quien está aguantando al equipo arriba. Sería una baja muy importante y no sé cómo estaría el Real Madrid sin Jude Bellingham si lo pierdes dos meses, por ejemplo. Ahora mismo, Ancelotti tiene ocho jugadores fuera de combate. Y quiero meterme ya en la previa de este partido ante el Granada, porque no sabemos todavía el plan del italiano, pero ¿va a exprimir a los que pueden jugar o va a rotar un poquito? Esa es la gran duda de cara a esta jornada. Bueno, yo creo que, bueno, yo no tengo ni idea, eso nos lo diría mejor Rodri. Ancelotti, si tuviese a los buenos, pondría a los buenos, porque siempre lo ha hecho. Es decir, Ancelotti al final ha exprimido siempre a su equipo inicial y luego hubo temporadas que se le cayó físicamente el equipo. En esta temporada, tal y como están las condiciones de lesionados de la enfermería, pues lógicamente tiene que ir rotando, tiene que ir dando minutos a todos los futbolistas, básicamente para no acabar de agotarlos. Ojo al riesgo, lo que decía Rodri, ¿no? De un golpe mal dado a Bellingham, que se pueda caer, una mala pollo, esa lesión, esa dolencia en el hombro son muy, muy traicioneras, porque se te puede salir el hombro y al final tienes que acabar pasando por el quirófano. Esperemos que no sea así, lógicamente por el bien del Madrid y por el bien de la Liga, ¿no? Porque es un jugador que detrás de Antoine Griezmann está siendo realmente destacado en el nivel goleador del Real Madrid. Pero me vas a decir, Rodri, que este partido no está perfecto y en bandejita de plata como para que Ancelotti rote. O sea, es el Granada que acaba de despedir a su entrenador, se va a estrenar el uruguayo Alexander Medina con una auténtica misión imposible que es asaltar el Bernabéu. Bueno, pero es que es lo de siempre, claro, precisamente por el cambio de entrenador, los jugadores del Granada van a apretar los dientes para intentar convencer a Medina de que pueden ser titulares, los que son habituales y los que no. El Granada para mí tiene un equipo para estar más arriba de donde está, lo que pasa que por unas cosas o por otras no ha tenido la suerte de acertar en las dos áreas, básicamente, porque ha tenido fallos garrafales atrás, pero también fallo garrafales adelante. Creo que tiene un centro de campo espectacular para lo que es la parte de la tabla en la que está. Tiene a Gonzalo Villar, que está de moda, tiene a Brian Zaragoza, que también es un jugador importantísimo y al final son gente que tiene hambre, que tiene ganas además de darse a conocer en el Santiago Bernabéu, de jugar, de disfrutar, de poder rascar algo y de dejar una buena imagen y sobre todo de convencer al entrenador de que este Granada tiene más fondo de armario que lo que dice la tabla. Por eso, precisamente, yo creo que el Real Madrid es superior, pues es obvio que es superior. En mil partidos seguramente el Madrid ganaría 990 de todos los que tendrían que disputar unos y otros. Pero al final esto es la Liga y si la Liga está demostrando algo en este inicio de Liga es que precisamente, mira el otro día, Rayo Vallecano-Barça y empate. Pues bueno, lo normal es que gane el Barça, pero al final cualquier equipo te compite, cualquier equipo se te puede subir a las barbas. Carolina, con todo el respeto y cariño del mundo para Granada, en condiciones normales es un 8-0. A eso me refiero. Joder, menos mal. A eso me refiero. O sea, sumar solo cuatro de los últimos 33 puntos en juego, yo no creo que esto haya sido solo un problema del entrenador. Y uno de ellos contra el Barça, acordémonos. Es verdad que debería haber perdido el partido porque hay un gol anulado, mal anulado a Joao Félix, eso es cierto también, pero al final el Granada rasca un punto ante un rival de la zona alta como es el Barça que ese punto no lo ha hecho bueno porque no ha tenido una progresión el Granada. Y no, no, no tengas ninguna duda. El problema del Granada no era el entrenador. El problema del Granada es que la propiedad del club se cree que tiene un equipo para estar en la zona tranquila de la clasificación y tiene un equipo para estar donde está. Si Paco López, el técnico de despidio es sensacional. Un tipo de vida que ha tenido unas experiencias personales realmente duras, que futbolísticamente sabe lo que tiene que hacer, que tiene mucha mano según nos han contado siempre dentro de los vestuarios, no ha sido un problema de entrenador. Es un problema de capacidad futbolística de una plantilla confeccionada de manera eficiente por parte de la propiedad del Granada. Claro, claro. Bueno, señores, no me queda más que invitarlos a este partidazo en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid solo ha cedido un empate y en cuyo estadio el Granada ha perdido consecutivamente sus últimas 12 visitas, ganando solo dos veces, la última en 1974. Es premio para este sábado 12.15, hora del este en los Estados Unidos. Real Madrid recibe el Granada por ESPN Deportes e ESPN Plus. ¡Suscríbete al canal!